Buenos días queridas familias. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en el envío de su hijo para salvarnos. Los caminos del conocimiento de Dios son los caminos del amor. Hoy nos reunimos convocados por Jesús. El amigo nos llama, el amigo nos reúne, el amigo nos alimenta, el amigo nos envía. Recibamos a nuestro obispo Jorge para juntos celebrar este sexto domingo del tiempo pascual. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús resucitado esté con cada uno de ustedes. Una vez más nos reunimos en torno a la mesa del Señor, en torno a su palabra, y le presentamos entonces el corazón a Dios para pedirle perdón. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti, Señor, hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos, rezamos la misa de hoy por las intenciones de cada uno de los hermanos que nos están siguiendo en este momento por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Rezamos, rezamos por todos los enfermos de COVID, rezamos por el personal de la salud, rezamos por todos aquellos que se han puesto la patria al hombro, como decía el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Vamos a pedir también, y como siempre, por el fin de la pandemia. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vivirreina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra del Señor jamás envejece, es mandamiento nuevo, fuente de vida que nunca se agota. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando Pedro entró a la casa del centurión Cornelio, este fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole, levántate, porque no soy yo más que un hombre. Después Pedro agregó, verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas y que en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido a ver a Pedro quedaron maravillados al ver el Espíritu Santo que era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamaban la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, le rebaron que se quedaran con ellos algunos días. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y de su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclama al Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos jubilosos. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te amamos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En la primera lectura de este domingo, hay un encuentro entre Pedro, el apóstol Pedro, y Cornelio. Cornelio era un centurión pagano, es decir, era alguien que no venía del judaísmo. Y que, en el encuentro entre Pedro y Cornelio, Pedro se da cuenta que el mensaje de Dios es para todos. Se da cuenta de que, en realidad, la buena noticia del Evangelio no tiene discriminación. Y por eso termina Pedro diciendo, Dios no hace acepción de personas. Es decir, para Dios no hay diferencia entre los seres humanos. Esto, creo que, nos habla de un Pedro que es capaz de abrir su cabeza, de un Pedro que es capaz de abrir su corazón, y que, de alguna manera, encarna aquel documento que leímos hace algunos domingos sobre la paz mundial, sobre la fraternidad, sobre la concordia y la convivencia común que había firmado el Papa Francisco con la autoridad máxima del Islam. Y en uno de sus párrafos decía, el diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la aceptación del otro y de la convivencia entre los seres humanos, contribuirían notablemente a que se reduzcan muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte del género humano. El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de los valores espirituales, humanos y sociales comunes, e invertirlo en la difusión de las virtudes morales más altas, pedidas por todas las religiones. El diálogo significa también evitar las discusiones inútiles. De alguna manera, Pedro hoy, aceptando a Cornelio, Pedro entendiendo que Dios no hace acepción de personas, nos está dando entonces un ejemplo de esto que el Papa Francisco y el Imán nos estaban proponiendo hace unos años en este documento de la fraternidad universal. La necesidad del encuentro, la necesidad de buscar puntos comunes, la necesidad del diálogo. Hoy, como ya todos sabemos, estamos viviendo plenamente una segunda ola de COVID. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, no solamente podemos decir que la peste es el COVID-19, sino también creo que estamos apestados de intolerancia, también estamos apestados de resentimiento, estamos apestados de falta de diálogo, estamos apestados de sentirnos los dueños de la verdad y llevarnos todo por delante. Y eso sabemos que solamente genera división, eso solamente genera mayor fragmentación, eso genera mayor grieta. Justo en un tiempo, como también dijimos el cuarto domingo del Buen Pastor, en que necesitamos estar más unidos como nunca, más sonudas que nunca, perdón, como también lo están las ovejas cuando sienten algún peligro que las acecha. Hoy el peligro que nos acecha es una pandemia que está atravesando la humanidad. Y entonces deberíamos dejar de estar apestados de tanta intolerancia, de tanta fragmentación, de tanta falta de diálogo. Recordemos las palabras del Papa Francisco cuando en marzo del año pasado nos decía desde esa plaza de San Pedro, tan inmensa, tan solo y al mismo tiempo estando toda la humanidad acompañándolo, nadie se salva solo. Por eso creo que este ejemplo de Pedro hoy, aceptando a este centurión pagano, a Cornelio, tiene que ayudarnos a nosotros también a dejar caer el maquillaje de la hipocresía, dejar caer el maquillaje de la soberbia, de creer que la tenemos clara, de que tenemos la verdad y que nos animemos a tender la mano al distinto, que seamos capaces de mirar al otro como hermano y no como un enemigo. Frente a esta pandemia de la intolerancia, de la discriminación, del rechazo del distinto, creo que también hay que buscar la mejor vacuna que genere los mejores anticuerpos. Y la segunda lectura y el Evangelio nos dan el nombre de esa vacuna y se llama el amor. Ni más ni menos que el amor. Por eso la segunda lectura insistirá con amémonos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y nos dice, porque Él, Dios, nos amó primero. Y aquí me animo a usar una palabra que inventó el Papa, primerear. Y yo digo, si Dios nos amó primero, quiere decir que Dios nos primereó. Dios salió a nuestro encuentro. ¿Seremos capaces en esta Argentina tan dividida de primerear y de ser los que primero le tendamos la mano al que piensa distinto? ¿Seremos capaces de primerear y perdonar o pedir perdón a aquel con el que tengamos muchas diferencias y hayamos tenido discusiones que se transformaron en heridas? ¿Seremos capaces de primerear y sentar en la misma mesa del diálogo aquellos que son de otro partido, aquellos que viven y tienen ideas totalmente en las antípodas de las nuestras? El que primerea es el que se anima a dar el primer paso. Dios lo dio con nosotros. Ojalá nosotros, en esta construcción de la fraternidad, en este tiempo tan difícil de la pandemia, también seamos capaces de primerear. El otro día terminaba de leer un libro que salió hace poco y leía una frase que me dejó pensando, que dice así, que es fácil construir desde los prejuicios. Es fácil construir desde los prejuicios. Yo decía, ¿cómo que es fácil? ¿Y cómo que se puede construir siendo prejuiciosos? Y en realidad, después me quedé pensando y efectivamente, es fácil construir desde los prejuicios. Porque se me hace muy fácil y muy simple la realidad. Divido entre buenos y malos. Divido entre los que quiero y los que no quiero. Divido entre los santos y los pecadores. Divido entre los que tienen la verdad, entre los que seguramente me voy a incluir y aquellos que viven equivocados. En realidad, es un armado muy simplista de la realidad que sabemos que es absolutamente parcial. Porque la realidad es mucho más compleja, es mucho más diversa. La realidad, en realidad, me parece que nos está invitando a que todo es mucho más rico en diversidad, en complejidad. No es blanco o negro. Por eso es tan fácil construir desde los prejuicios. Porque en realidad, veo solamente dos caminos. Cuando sabemos que hay muchos más. Personalmente, digo siempre que me espantan los que se sienten dueños de la verdad, que incluso hasta me dan un poco de miedo por su intolerancia. pero también creo que aburren un poco. Porque debe ser aburrido ver todo en términos antagónicos de pecadores o santos, de negro o blanco, de buenos y malos. Creo que aburre por eso porque, en definitiva, la realidad es mucho más que eso. Pedro se da cuenta en la primera lectura, se da cuenta que la cosa no es tan sencilla como la pensaba él, que aparece gente distinta, que aparece gente diversa, gente que también tiene el Espíritu Santo, Cornelio, un pagano. A Pedro le habrá costado aceptarlo, pero finalmente termina reconociendo que Dios nos discrimina. Repito, la gran vacuna parece que es el amor frente a la peste de la discriminación, de la intolerancia y de la falta de diálogo. Y por eso, en el Evangelio, capítulo 15 de San Juan, este Evangelio en el cual Jesús, en la última cena, se está despidiendo de los discípulos, les dice las cosas más importantes. Como hacemos nosotros, que a veces cuando nos estamos por despedir de alguien, en ese momento le decimos que lo queremos mucho, en ese momento le decimos que le agradecemos todo, uno se queda pensando ¿por qué no me animé a decírselo antes? Bueno, se lo digo en ese momento, con un abrazo, con un beso, pero le digo te quiero tanto y quizá eso fue lo más importante del tiempo que estuvimos juntos, pero se lo digo ahí, minutos antes de la despedida. Jesús, minutos antes de la despedida, en la última cena, le dice a los discípulos quizá su mensaje más importante y el mensaje más importante es ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros y le vuelve a repetir, ámense los unos a los otros, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Esa es la mejor vacuna frente a la peste de intolerancia, de discriminación y de falta de diálogo. De la vacuna del COVID se ocupan en los laboratorios y que ojalá llegue a todos y que llegue pronto y que la vacuna no sea motivo de negocio porque en definitiva es un horizonte de esperanza para todos los pueblos, especialmente para los más pobres, especialmente para las familias que se sientan más excluidos. Que ojalá la vacuna llegue a todos, especialmente aquellos que están fuera del sistema. pero hay otra vacuna que no se hace en el laboratorio, hay una vacuna que se hace en el corazón. Esa vacuna se llama amor y con ese amor con el que podemos combatir esta otra peste, la de la fragmentación, la de la intolerancia, la de la grieta. El Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti tiene muchísimos puntos que valen la pena ser leídos. Tan solo voy a leer el punto número 8 como final de la homilía de hoy. Dice Francisco, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay, porque los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esa misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna y a este Dios Padre que no hace acepción de personas le presentamos nuestras intenciones. Y respondemos, Padre, te pedimos en nombre de tu Hijo. Padre, te pedimos en nombre de tu Hijo. Por la Iglesia, para que con la fuerza de la Pascua ayude a salir de la oscuridad a tantos hermanos afectados y desolados por la pandemia. Oremos, Padre, te pedimos en nombre de tu Hijo. Por las autoridades de nuestra patria, para que tengan presente en su memoria y corazón que deben conducir al pueblo a la unidad y no a la división y así buscar el bien común. Oremos, Padre, te pedimos en nombre de tu Hijo. Por las mayorías pobres de nuestro continente, para que el amor, la solidaridad y la justicia social cambie la situación que los oprime. Oremos, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Por nuestra comunidad, para que haga realidad el mandato de amarnos los unos a los otros. Oremos, Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Padre, escucha estas intenciones que te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El principal don que queremos presentar es nuestro amor. Están representados en la sencillez del pan y el vino, en la ofrenda solidaria y en el compartir cotidiano. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin es el signo de amor que vos nos pedís. este vino que aquí está para que vos, Señor, vivas es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies, Señor, a tus pies. recen hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificado por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito es bendito es el que viene en nombre del Señor santo, santo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente pedimos por todos los fallecidos por la epidemia de COVID pedimos también por los seres queridos que han partido admítelo Señor a contemplar la luz de tu rostro tener misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Pedro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queriendo que en nuestro corazón surja de la mano de Dios esta vacuna del amor para poder vivir este mandamiento del Señor amense los unos a los otros sin hacer discriminación de nadie sin hacer acepción de personas como nos decía Pedro rezamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes una vez más nos ponemos la mano en el corazón le pedimos al Señor esa paz que nos hace hermanos esa paz que nos hace tender puentes esa paz que nos hace descubrir que la diversidad es posibilidad de encuentro de riqueza en una humanidad deseosa de fraternidad cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz danos la paz este es Jesús el que hoy nos invita a amarnos los unos a los otros el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete celestial Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar apareciendo la comunión es el pan de Jesús compartido en la amistad y en el amor es el cuerpo y la sangre del amigo que ha dado la vida para mostrar el máximo amor abramos nuestro corazón al Señor en esta comunión espiritual Dios es amor llenemos de amor nuestra vida para después compartir con los hermanos Jesús pan de vida nos habemos sostenido por tu palabra por la oración y por el servicio a los más pobres frágiles y heridos en este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual que tu cuerpo y tu sangre nos fortalezcan y nos animen en la esperanza y el compromiso con los hermanos amén si hablará palabras de parte de Dios y no tengo amor de nada me vale de nada me vale si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor de nada me vale de nada me vale si sé lo profundo y no tengo amor de nada me vale de nada me vale de nada me vale sin amor la vida y salar al aire de nada me vale de nada me vale sin amor sin amor en las manos no ayudan a nadie sin amor las manos no ayudan a nadie de nada me vale si tengo una fe que mueve montañas y no tengo amor de nada me vale de nada me vale si doy lo que tengo incluso mi vida y no tengo amor de nada me vale de nada me vale de nada me vale de nada me vale sin amor la vida es salar al aire de nada me vale de nada me vale sin amor las manos no ayudan a nadie sin amor las manos no ayudan a nadie sin amor las manos no ayudan a nadie Oremos Dios Dios todopoderoso que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor como reflexión como texto una vez más dejarles por supuesto toda la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti pero quizá para reflexionar juntos en familia personalmente o en comunidad este punto número 8 este sueño del Papa que lo quiere compartir con todos el Papa dice si soñamos solos se corre el riesgo de tener espejismos pero cuando los sueños se construyen juntos entonces propone este enorme sueño de la hermandad de descubrir que más allá de nuestra fe de nuestras convicciones más allá de nuestras diferencias cada uno con su propia voz todos somos hermanos y la gran vacuna frente a esta peste de la intolerancia indudablemente es el amor como también nos decía la canción recién y también dejarles una vez más el mensaje del Papa perdón el mensaje de los obispos los obispos argentinos hemos redactado un documento que se llama salir juntos y mejor salir juntos y mejores es esta propuesta de diálogo en esta sociedad argentina también tan dividida y creo que entonces vale la pena ser leído este documento salir juntos y mejores que también lo vamos a poner en nuestras redes junto con este número 8 de Fratelli Tutti rezamos antes de irnos de despedirnos la oración por los 60 años de la diócesis que sería lindo que la tengamos siempre a mano porque la vamos a ir rezando en todas las misas de los domingos lo mismo en las comunidades pero también en casa en un papel sino en el celular está bueno tenerla y rezarla juntos Señor Jesucristo al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos reconocemos tu presencia en nuestra historia queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra que tenga pastores con olor a oveja que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades queremos ser una iglesia servidora de puertas y corazones abiertos que recibe la vida como viene una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo queremos ser una iglesia lugar de encuentro casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión a nuestra madre María auxiliadora a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco confiamos toda la vida de la diócesis amén el Señor esté con ustedes que Dios nos bendiga que bendiga a todos los enfermos que bendiga al personal de la salud que bendiga como dijimos a todos aquellos que se están poniendo la patria al hombro en este momento tan difícil nuestro buen Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo nos podemos ir en paz buen domingo y buen almuerzo para todos muchas gracias María Virgen del Sur Madre en el viento tierra en silencio toda Jesús virginalmente pasas y el desierto verdeas virginalmente pasas y es fecunda la iglesia María Virgen del Sur Madre en el viento, tierra en silencio, toda Jesús María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado Escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano María, mujer, que escuchaste la palabra de Dios con tu pueblo Respondiste, disimulado, sí, entiendrando en tu alma primero